Un fraternal saludo de parte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y especialmente de nuestro jefe, el licenciado Pablo Lara, que hoy no pudo estar por otras actividades en la ciudad capital. Pero es para mí un gusto poderme dirigir, porque en todo país lo más precioso, lo más valioso es su gente. Y todos nosotros, como población guatemalteca, debemos estar siempre dispuestos a prepararnos, a seguir estudiando para que tengamos un país con cultura, un país con educación, un país con salud, un país con bienestar social. Y por eso felicito a todas las madres que se han preparado y que deben seguirse preparando, porque no debe quedar ahí la preparación. Todos nosotros vamos a ser un gran país, pero de acuerdo a la preparación académica, a los cursos, a estas enseñanzas que nos traen también las organizaciones, en el caso del Programa Mundial de Alimentos, y eso nos va a ayudar a que seamos mejores familias, un mejor municipio y un mejor país. Así que les digo, sigamos estudiando, sigámonos preparando para combatir especialmente lo que es el tema de la desnutrición crónica en el municipio de Patsún. Lamentablemente en nuestro municipio, de cada 100 niños, de cada 100 personas, habemos 55.9% con desnutrición crónica. ¿Y eso qué significa? Que por eso a algunos no nos gusta trabajar, a algunos otros no nos gusta estudiar, a algunos otros no nos gusta hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos con desnutrición crónica. Y eso es el objetivo, madres, consejeras, de preparar a los niños especialmente, para que no caigan en esa desnutrición crónica, pero tiene que iniciar como se establece desde nuestra Constitución, desde la concepción hasta los dos años de vida, ahí está la ventana de los mil días, para que nosotros no caigamos en desnutrición crónica. Por eso les pido cuidar a sus hijos, para que no también les den chatarra, comida chatarra, sino alimento saludable. Así que superemoslos todos, porque todos debemos esforzarnos para que seamos un mejor país. Felicidades a ustedes, madres, consejeras, a seguir adelante. Muchas gracias.